Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy su tía la cochina la coneja sigue de vacaciones espero que se nos una la próxima semana a ti mi hermana te amo con todo mi corazón sé cuánto querías hacer la revisión de esta gran final pero bueno vendrán tiempos mejores así que vamos entonces inmediatamente porque esto es todo señoras y señores se acabó lo que se daba tumben la carpa y apaguen el quinque porque este es el gran final de la primera temporada de drag race españa 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 mi coño no se baña comenzamos el episodio y lo primero que las tres finalistas sagitaria killer y carmen reciben es un mensaje de valentina si de nene fuera de drag pero aún así bien queer bien flamboyan con su barba la cosa así bien andrógeno ha ganado unas libritas valentina está lindo se ha puesto bien guapo gracias a dios porque esto es un indicio de que obviamente al parecer el pequeño trastorno alimenticio que ella tenía lo ha podido ir superando y luego del mensaje entra su friend para anunciar el reto principal de esta gran final donde las chicas van a tener que hacer un clip sin y coreografía para el vídeo musical de la temporada en la canción y hubiera huevo de rupol como bien dijo carmen nunca traduzcan una canción de rupol porque se van a vomitar ustedes iban escuchando la música en inglés que lindo todo pero nunca la traduzcan maricón porque les va a dar un infarto no sé si se percataron que carmen es como que al parecer bajo un poco la guardia en esta gran final ya que en las dos cosas que más estaban midiendo los jueces esta semana ella de cierta forma tuvo como que algunos problemitas por ejemplo en la grabación del vídeo nunca voy a perdonar lo crudo que estaba aquel lace front parece que es una peluca que ya ha recorrido varias millas y estaba muy crudo se veía porque además había mucho close up y además en el runway como ustedes pudieron ver esta chica demostró que sí que no es un robot que no es una diosa que es una simple mortal porque se enredó y se tropezó ni esto pudo impedir el resultado final que ya ustedes conocen donde carmen se alza como la suprema como la única como la reina de drag race españa de hecho hoy todo mi look es dedicado a ella tanto pelo maquillaje lentillas azules el rojo todo esto y todo el aceite brilloso del pecho todo carmen todo es para ti papi te amo y el vídeo clic yo pensé que iba a quedar mejor yo dije wow esto va a ser una obra maestra y la verdad todo iba muy bien el comienzo los mediados pero creo que al final fue como que lo cagaron porque la salida del escenario principal de las tres finalistas fue muy extensa y nosotros queríamos ver un vídeo clic musical no queríamos ver casi medio tema en el stage como si fuera un lip sync por la vida creo que debieron haber puesto menos tiempo de escenario y más vídeo clic porque al final eso es lo que van a promover y es lo que va a quedar como recuerdo de esta temporada las tres finalistas de hecho antes de grabar el vídeo tuvieron una pequeña conversación muy bueno one one con supreme y bueno creo que fue muy válida porque cada una pudo hablar de sus inicios de cómo comenzaron en el drag de que las llevó a trabajar y como pudieron ver killer lo viene haciendo se le despertó el fuego desde que era muy joven y estaba en un grupo de teatro perteneciente a una iglesia católica a la que ella pertenecía y de hecho esto le buscó muchos problemas a ella personales acuaria por su parte lo hizo gracias a que valentina la alentó a que se decidiera y diera el paso al frente porque veía algo en ella veía madera y ella miren siguió el consejo de valentina y ahí la tenemos jovencita con 21 22 años pero lista para comerse al mundo esta niña está muy bien preparada para la corta carrera que tiene y para básicamente ser una baby drag y está mucho más pulida y más limpia que gente que llevan ya generaciones haciendo este trabajo carmen por su parte igual pues también hablo de los inicios de su carrera y si eso no apareció aquí pero vi en una entrevista que ella dio para una revista de que según ella cuenta nunca en la vida ella había visto rupaul's drag race hasta tanto entró a la competencia porque según ella tenía que ver el programa pudiera de cierta forma cambiar su esencia o su manera de ver el arte del drag llega el momento del gran runway donde estas chicas tienen que presentar su mejor drag y a mí la verdad es como que sentí que se quedaron un poquitico apagadas no creo de que esto era quizás como que material para la gran final uno siempre deja el mejor trapo el mejor vestido para este momento y la verdad killer si bien tenía un pelucón de millones y un maquillaje muy bonito la verdad a mí no me gustó su propuesta lo sentí que había demasiada textura demasiados tipos de tela creo que la cola de tul no era lo suficientemente larga se veía demasiado corta y eso pues chocaba un poco con las proporciones la salla era de otro material diferente al tul de la cola era como un petróleo como un vinil y también estaba un poco como que corta y encima ya luego tenía esta especie de corsé como en la forma de splash que si estaba muy bonito creo que de hecho era lo mejor de toda su propuesta pero es como que había demasiadas cosas pasando al mismo tiempo la verdad para mí no fue un gran look en el caso de carmen muy bonita muy de mi universo muy mujeres un maquillaje un pelo impecable pero siento que el vestido estaba demasiado sencillo muy básico elegante sí pero a la altura de una gran final y eso me lo pondría para una escena de un premio a la excelencia drag del año o algo así para algún tipo de gala pero no para estas instancias y sale acuaria que para mí de las tres tuvo la mejor propuesta pero de todas formas si bien estaba maquillada por los dioses un pelo impecable y el traje le quedaba espectacular creo que también me pasó lo mismo a pesar de la moda de la vanguard a pesar del couture del high fashion no creo que tampoco fue lo suficiente como para la fucking final hello estamos hablando del último momento de ese paso de esa antesala a poner tus manos en una corona no quiero dejar de mencionar el icónico look de su prender locs si yo sé la misma peluca debe estar llena de piojos cilindras de ácaros debe estar cargada en hongos porque se la puso todas las semanas pero por lo menos se la peinaron bastante bonita el maquillaje estaba correcto pero lo que a mí me ha tirado al piso y me ha puesto a llorar como niña que pide su biberón de leche es aquel épico traje que cosa tan hermosa que inteligente que fino que fashionista que haiku tour eso es de verdad un traje primeramente súper representativo porque a mí al menos me gritaba pura españa pero encima de eso muy bien logrado muy lindo quien se lo hizo probablemente falta un regalo de anna lokins pero aquello estaba espectacular y justo antes de la coronación hacen una invitación para una última pasarela pero no sólo para las tres finalistas sino para las 10 todas van a salir a dar su mejor look para la final comienzan con la primera eliminada de macarena que ha salido mi amor y a mí me ha tirado al subsuelo que perra que cosa tan icónica que cosa tan vanguardista que cosa tan campi tan perro la puta literal salió como volto 5 pero no un volto 5 cualquiera no mi amor un volto 5 lindo perro limpio bien maquillado ahí se ve que hay dinero ahí se ve que hay respeto por la profesión ahí se ve que hay ganas que hay entrega y vaya que ojalá que en un futuro pudiéramos ver más de esta mujer llega atrás vulcano como siempre bella hermosa icónica señores ustedes dieron pausa y se quedaron así como yo por horas mirando el maquillaje tan impecable de esta mujer qué manera de ella jugar con colores poco convencionales y aún así verse tan espectacular ese penacho que la puta traía debe de haber costado unos cuantos supermercados porque ahí se veía que había dinero invertido sobre todo con estas plumas señores que son hiper caras no todo el mundo puede costearse algo así ella salió representando lo que es de dónde viene no le importó una verga si la querían ver en otro trapo o no pero salió en su perra plataforma su bar y su llena en piedras brillaba como sol de verdad que muy hermosa muy icónica una persona que es como que se me quedan ganas de seguirla viendo pero así como que por la eternidad tener un póster de ella pegado en la pared frente a mi cama oféndanse moléstense si quieren tírenme una caja de huevos y tomates podridos pero la verdad a mí inti no me gustó ni un poquito aquel zapato de cuerdas negras que no tenía nada que ver con el outfit para colmo como pasó en el mismo universo de este año todos aquellos dedos agarrotados botados para afuera creo de que aquello era una bata de casa de señora como para estarse arreglando poniéndose el skin care antes de irse a dormir el cabello me gustó también el maquillaje pero en general más fue un look que no creo como que jamás me va a interesar ni siquiera volver a tener que verlo arancha castilla la mancha pues bueno fiel a su drag desde que salió en pura pantomima en pura payasada la misma peluca que le vimos ya en reiteradas ocasiones creo que la intención estuvo cómica para todos los fanáticos de el grito o screen según como ustedes conozcan la película se me daba de momento unos aires también a elvira pero si definitivamente era un tributo a screen el traje no era nada del otro mundo lo puedes comprar en party city creo que de hecho lo ponen como 1999 cada vez que se acerca halloween le quedaba incluso un poquito mal entallado como que se hizo muy de carrera pero bueno es arancha que más podemos pedirle y sale un gasio crujiente para mí el rey o reina total absoluto de este runway el mejor look para mí la pieza de la cabeza el tocado estaba impecable era como un mini cuadro era de verdad algo minimalista pero impactante su maquillaje de millones el look en general era algo fuera de este mundo que visión tiene este niño que arte este hombre tiene que llegar lejos como artista yo quiero ir a españa volando por iberia y bajarme del avión y que me lleve en directo a una perra galería donde yo pueda ver una exposición de este en mayúscula artista o a un runway a una pasarela a una colección que lance en un futuro porque ahí es donde está el fuerte de hugacio este niño tiene un talento que no pueden dejar pasar desapercibido atención ojo marcas y compañías allá afuera aquí hay dinero esto se puede explotar grandemente esto es un diamante en bruto dobima salió muy clásica refinada opulenta el vestido lo amé lo adoré lo quiero probablemente era de diseñador sólo me molestaron los zapatos no toleró un traje tan caro tan hermoso como éste llevado por unas plataformas transparentes eso es imperdonable el maquillaje más nada del otro mundo muy ella es como que siempre se hace la misma técnica la peluca estaba bonita por lo menos bien peinada ella como mismos pasa con sagitaria es una persona que le presta mucha atención a la forma en la que se ve como se proyecta como se vende y la verdad que en general si lucía impecable sale mi querida amiga pupi poison la que me invita a los cumpleaños de todos sus hijos me gustó el pelo el maquillaje mejoró muchísimo a lo mejor se lo hizo alguien ocupó unas alas al más puro estilo el victoria secret adoré todo su outfit era muy como que de heroína de marvel había perra silueta cinturita cadera el cuerpo estaba muy bien proporcionado se veía perra segura se veía sexy esta señora de verdad aprovechó se nota que ya está fuera de competencia porque también hay que entender algo que cuando uno está bajo la presión de una competencia puede haber mucha mierda pasando por toda la presión que tienes encima pero es que como que cuando ya tú no estás es como que todo ese peso se te cae desaparece y es cuando tú creo que empiezas de verdad como que a disfrutar te lo y el ejemplo vivo de eso es este runway de pupi muy bueno muy bueno señora muy bueno la felicito y llega el momento cumbre la cúspide la cereza en la punta del pastel el último lipsing el lipsing que va a apoyar una decisión que yo sé ya estaba predeterminada porque si yo estoy segura de que ya los jurados es como que tenían una idea de quizás a quien iban a coronar pero bueno creo que el lipsing más que nada fue como para corroborar quien de verdad lo merecía y bueno hacen este icónico tema de una gran cantautora española rocío durcal que dios la tenga en la gloria y este tema tan icónico la gata bajo la lluvia que spoiler lo van a ver en drag latina así que esperen porque fue un lipsing de nuestro reality y tienen que hacer entonces la canción creo que todas lo hicieron bien la más incómoda creo que era acuaria se ve como que este no es su estilo de drag no es algo que ella comúnmente hace y de hecho creo que no miento porque hasta ella misma dijo de que ella lo que más trabajaba era música moderna música en inglés killer queen si la vi como pescado en el agua estaba segura enérgica interpretando transmitía a carmen la vi un poco apagadita la vi como que ella quizás se preocupa tanto por verse bien o estatus o está tan convencida de lo perra que es que no se entrega tanto al menos no con tanta energía en los lipsing nosotros les recordamos nunca habíamos visto a carmen en esta instancia ella nunca estuvo en un baron ella nunca tuvo que hacer doblaje sobre esta literal era la primera vez que la veíamos en estas instancias y la verdad si lo hizo muy bonito pero creo que no estaba con la energía al 100% hizo el ruido quitándose un pelo y teniendo debajo uno totalmente mojado como hello la gata bajo la lluvia y yo creo que ahí sí fue ya donde ella ya y si no había discusión que era la ganadora absoluta y así después del lipsing su prem entra al escenario con un cetro y una corona que a mí la verdad me ha encantado sobre todo porque combinaron colores le pusieron pedrería en otros tonos más allá del típico color silver color ad y color dorado utilizaron una pedrería bella había hasta rojo gritaba españa de verdad adoré muchísimo el trabajo de estas dos piezas de esta joyería con ella sale pupi acompañándola para la coronación ya que en la reunión ella quedó como la miss simpatía que no sólo le dieron una banda sino que también se llevó hasta su buen dinerito 3000 euros nada mal pupi al menos recuperaste algo según declaraciones de las propias finalistas se hicieron tres grabaciones tres finales alternativos por si acaso tú sabes se coronaba a killer o sagitaria o carmen en dependencia también de cómo se viera la respuesta del público o a lo mejor siempre supieron que sí que era carmen pero igual a lo mejor para evitar spoilers decidieron hacer tres coronaciones así que si ustedes estaban temblando en casa imagínense esas tres putas mordiéndose las uñas acrílicas por saber quién había ganado porque ni ellas lo sabían y gracias a ese padre poderoso celestial dueño de todo que se encuentra mirándonos desde el cielo pues se hizo justicia divina y carmen farala se convierte en la primera reina en la primera soberana en la primera representante en la primera cara de españa dentro de la franquicia de drag race por supuesto que carmen tenía que ganar porque ella se desdobló como ninguna hizo comedia cuando nunca había tenido algún tipo de relación con el humor actúo cuando tampoco tenía para nada ni la más mínima idea de cómo ni siquiera memorizar una línea bailó se desdobló cosió como una perra se sacrificó por sus hermanas quitándose sus propios atuendos para dárselos a otras acciones así señores son los que de verdad te dicen a ti esto es una reina porque no todo el mundo sabe reinar cualquiera puede ganar una corona cualquiera puede convertirse en una reina pero no todo el mundo sabe reinar y no todo el mundo sabe como de verdad representar a una comunidad y yo creo que carmen definitivamente es una persona que tiene el puesto el trabajo adecuado le toca sabemos que no nos va a decepcionar que no nos va a defraudar esta mujer nació para ser una reina y por supuesto que eso lo demostró en todos los episodios que duró esta primera temporada este año drag race españa fue su primera temporada fue un experimento fue algo para probar para ver cómo iba cómo funcionaba si ediciones peores han tenido segundas oportunidades yo no dudo de que españa va a continuar que va a haber una segunda y quizás hasta tercera temporada pero sí me gustaría que pongan ojo a muchas de las cosas en las que fallaron para que nos den un mejor trabajo en el próximo encuentro dios mediante para el año que viene españa nos deja un sabor agridulce no fue malo pero tampoco fue tan bueno como se esperaba hay mucho que arreglar sobre todo desde el punto de vista de producción de edición tienen que ponerle más atención cuidar más el bebé el proyecto pero aún así no fue para nada una mala temporada pero si hay mucho que mejorar gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta aventura para mí fue un placer ha sido creo que la temporada más difícil para mí de revisar porque estuve primero en los ángeles me perdí los primeros episodios luego me ponen el strike por parte de a tres media me tumban los vídeos los tengo que volver a regrabar luego me enfermo me vuelvo a quedar atrás o sea que ha sido de verdad para mí un desmadre pero bueno llegué viva a la final gracias a todos ustedes por haber mirado espero que les haya gustado este vídeo déjenme saber ustedes qué piensan qué creen y bueno pues nada los invito a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenten que siempre les voy a contestar comparte con todos y regálame un like si te ha gustado este vídeo hasta más ver me despido con un gran beso y preparen esos chochos maricochos porque ya se anunció que netherlands va a comenzar muy pronto en unos días el 6 de agosto segunda temporada para que envy perú entregue ya su corona así que ya saben de momento seguimos con all stars 6 y muy pronto comenzamos entonces con el netherlands en su segunda temporada también yo siento porque yo soy muy loca muy de verdad así como que de tics nervioso yo siento es como que no puedo dormir la conciencia no me deja pegar la cabeza con tranquilidad en la almohada en la noche sabiendo que siempre he revisado todo lo que sale de RuPaul pero me hice la loca y le di la espalda a Australia así que no prometo quizás una revisión de toda la temporada capítulo a capítulo pero si me gustaría hacer algo no se deben ustedes ideas puedo hacer un resumen de los mejores y los peores momentos de no sé pero no quiero que se quede en el olvido no quiero que tú entres a mi canal y no encuentres nada de Australia si quiero que haya algo al menos un videito resumen déjenme saber los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye